Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Fall66, bienvenidos a Wastelanders Estamos aquí un día más y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Con la misión de caza de recompensas que tenemos que hablar con la duquesa Así que vamos a hablar con ella Con la duquesa de Alba Sí Ya murió hace tiempo Sí, 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 hace la hostia Vale, eso era Eborja, ¿y si hacemos todo y hacemos el proyecto judía que está aquí al oeste? El proyecto judía, esa era la hostia El Waiwan, aquí está ¿Sabes qué me estoy fijando? Que toda esta parte del este Joder, del oeste Haz deje rápido el 76, dime Toda esta parte del oeste ya no está aprovechada Sigue sin estar aprovechada Y fíjate, hay localizaciones que le cambiaron el nombre Cementerio del condado de Canagua Ahora tiene el símbolo de los sectarios Y el otro, el de las águilas de sangre Aventuras en el río Hayao ¿Te acuerdas cuando estamos en aquel muelle que te bugeaste? Sí, sí, me acuerdo Pues... Eh, haz de viajar rápido si quieres Le acabo de dar Al huevo Podría ver Cómo cambiaron esas localizaciones A ver, lo iríamos viendo según jugamos ¿Llegaste? Sí, estás ahí Sí Tengo que entrar individualmente, ¿no? Sí Sí Ya le di Bueno, vamos allá Vamos a ver qué nos cuenta O qué le contamos, mejor dicho Que está hecho Que no los van a dejar en paz ¿Puede ya liberarnos de esos gamberros? ¿Y eso funcionó? Bueno, recuérdame que nunca te haga enfadar Pero lo has hecho bien Puede Pero todavía queda el asunto de mis guardias desaparecidos Se fueron en busca de... Son dos de los tipos más curtidos que jamás he conocido Y si no han vuelto es por algo Gord Sígueles la pista Y quizá recuerde un par de cosas sobre ese crane y su tesoro Bien La primera persona desaparecida se llama Poli Hay que buscar a los dos colegas Sí Pídele pasta Son uña y carne Con car... Bueno, pídele pasta 150 chapas con carisma Ya, ya Que además pide poquísimo carisma Es que eso sí que está pensado para jugadores de nivel bajo Por tener habilidades bajas Claro Porque 3D carisma que es... Es una piscolabia, tío Así conseguimos chapas Hostia, con esto... Me estoy fijando que con estas misiones de NPCs Estamos ganando muchísimas más chapas Porque te van pagando poco a poco Sí Pues eso es bueno, tío Así ya no está en timo lo de las... Lo de las tiendas Y de lo más amigable La reprogramé cuando... Vale Se inicia una misión La unión hace la fuerza Le hice la misma oferta a Sol Sobre el transmisor que lleva en el... Espera un momento Estoy aquí Los llaman los calcinados Son bastante desac... Tienen la piel en carne Siguen teniendo buena mano Con armas y mazos Te lo agradezco La frecuencia de poli es la 99.7 Antes era el orgulloso hogar Averiguarás qué les ha pasado Si necesito gente nueva Vale Pues sí Bueno, vi lo que me daban de recompensa Mierda ¿Qué dieron de recompensa? Justo le iban a salir Una tontería Estimulantes y cosas así Sí, estimulantes dieron Por lo demás Tienes buen aspecto Es... Eh... Le habría que hacer las fuerzas Si interesa la radio Vale Ya la tengo puesta Usa la señal para encontrar Los guardias de la duquesa Sí, ya la puse Pon la radio y ya está Pero están... Ah, vale Eso es la señal para encontrar Hay que ir al área de posible localización Que no está... Vamos a hacer... Vale, hay que ir al área Si lo marca ahí Lo que nos llega hoy Vamos andando ya Sí Está aquí al lado Sí, es eso Mira, ahí hay gente Enemigos ¿Dónde? Mierda Son saqueadores Nivel bajo Quería hacer un poco de espectáculo Reventando el camión Lo que no rompe el coche esto Ahora vienen Necrófagos Ya veo, ya Mi man El corazón, chaval El pavo este se fue a tomar por culo Un momento ¿Cómo? Nada, que le diga el corazón a uno Ah Está bien Vale Me juego a que está en el tejado la señal Vamos para adelante, Dani Ah, sí Cierto Te mola mi forma de escalar Eh, mira, hay una cueva nueva Podríamos explorarla Podríamos Perdida Perdida, ¿cómo? Perdida la señal Ahora viene Esa es la reproducción de mina de no sé qué Mina de Gauley Aquí hubo un combate Hombre, claro Vamos a esta mina Es la cueva que te dije Registra la mina de Gauley En busca de los guardias Sí Ah, aquí vinimos un día Hace tiempo Sí, sí Sí que vinimos Sí que vinimos Y está un poco vacía Había la hostia de radiación ¿No te acuerdas? Uf, eso Como en toda palacha Tío, el tema es que gastar balas en este sitio Es como Contraproducente Eh, espérate Uf, no, no Le di a la E, tío Entonces ahora me carga todo de nuevo Tengo enemigos aquí Y demás Tal cual No sé por qué le doy al Pip-Boy todo el rato Para salir de la mierda De él Voy un poco drogado De ver Old Possum Pero bueno Eso está bien Tú piensas que eso siempre está bien Absolutamente siempre El alcohol El alcohol, chavales Recordarlo Es bueno Buenísimo para el hígado Sí Para el cáncer de hígado Para el cáncer de hígado Es buenísimo Tú estás hablando con el fulano No, estoy Yendo por los caminos No sé por qué me pone Que quite carbón Pero bueno Yo quito carbón Debe ser un objetivo Vario de estos Trapalleros Que aparecen Sí Para la gente Nivel bajo Hostia Hay un aliado aquí Aquí está el pavo Soy amigo Leíste el estimulante Sí Qué guapo Mira lo que consigues luego Cuando encuentres a Paul Ya verás Por mucho que lo aprecie No soy yo quien necesita ayuda Esos calvinados A mí y a mi robótica hermanita Paul Se nos ocurrió la brillante idea De lo que Un par de ellos Nos sorprendieron Antes de que Escuché golpes Y después Escucha Tienes que encontrar Cuánta sangre fría Seguro que a Duquesa Le encantas Y por favor Dile a Paul Te pagaré por las drogas Lo prometido Esta es la putada Cuando toca combate Estar cada uno Por su cuenta Es una putada Pero Yo creo que Si se van juntos Avanzamos igual Si no No tendría sentido Porque tú también Tienes la misión Sabes Pero no tengo diálogo Lo tienes tú Por eso yo que tengo Que soy yo líder En el próximo episodio Pero es un coñazo Chaval Tuvieron que haberlo pensado Que esto es un juego cooperativo Coño Ya pero De hecho Con las tipas de fuera Yo podía hablar Aquella vez Mientras hablabas tú No sé Igual hay algunos que sí Otros que no Voy a comerme aquí Algo de carne Porque estoy aquí Hostia Bálsamo curativo Ojo Ojo ¿Qué coño? ¿Cuánto me alegra su presencia? Así que esas cosas No pudieron Ya cuando eraste a Poli Sí Vas a tener que pelear Un poco maltrecho Cargando con una bala de plomo Sigue vivo Gracias a ti ¿Qué tal? Si nos ayudamos mutuamente Si me lleva de vuelta Al Wayward Le ayudaré a chicharrar A todo lo que nos moleste Mientras salimos No Pero puede apostar A que la buena de la Joder tío Qué larga Vale Yo ya tengo que volver Con duquesa Te puedo esperar fuera Vale Vale Hostia Ahora tengo que volver No Tienes que matar Los calcinados Pero Loco No ¿Qué? No dispara esto Hay que recargar Bala Bala Yo escapo tío No quito una mierda Puedes cargar cualquier arma Coge cualquier arma Ah vale Vale Joder Es que no quito una mierda Loco Yo disparé una vez Y Estaba aquí Que daba pena Esto Pero si recargas 6 balas Dispara las 6 de golpe Y mete un cañonazo Bueno Ah vale Pero no es práctico Igualmente No No es nada práctico Es una puta mierda A ver Voy a probar Hacerte viaje rápido A ver si Si puedo ayudarte ¿Y este cabrón Aquí arriba ¿Qué? ¿Capataz? Este era el pro Estaba guapísimo El calcinado este Si Tiene un gorro Oíste Cuando completemos Esta misión Y hables con la duquesa Yo diría de De ir a la cima del mundo Porque vi en el trailer Que había como un Un mercado ahí Puede que esté La mujer topo Vale Y es interesante Ir averiguando cosas En vez de limitarse Solo a la historia Si está A mí me puede Vale Vuelvo con la duquesa ya Ah Saca la cabeza Vale No tienes buen aspecto Cielo Duquesa No me siento bien Oye ¿Por qué no la dejas En el suelo? Ah Un jarro Debería valer Colocar cabeza en el jarro Esto es muy cómodo Eso no servirá de nada Vale Siempre que se pueda pillar chapas Exige chapas Aunque quedes como un cabrón Ya Bueno Ahora pido un cuerpo Para el robot Vamos primero a la cima del mundo A la cima del mundo Espera Yo estoy acabando la conversación Pero sí Esta tipa está alargando El tema del tesoro Mucho Está pidiendo favores 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 Pero no No suelta prenda Ya Pero bueno Es historia Al final Ya Siento mucho Tener que pedírtelo Pero crees que podrías Echarnos una mano Te recompensaré Encuentra el nuevo cuerpo Para Poli A cambio Te diré Diga que sí Por favor Summersville Mira Además la cima del mundo Está cerca Voy a hacer un viaje rápido A la estación de esquí De Pleasant Valley Bueno Sí Y me haces viaje rápido Así vemos con sorpresa Cómo es todo Cómo cambia todo Dale rápido al diálogo Porque al final Solo dicen un poco de paja Ya Ya Medio Tarjeta de acceso Punto de control Y transmisor Solo defectos de fábrica No quiero jugármela Con la transfer Y aún a riesgo De sonar a disco rayado Gracias Gracias Pues si es con la misión ¿No? De acopla Sí Vale La hacemos ahora En cuanto llegamos A la oficina del mundo Sí Pues no hay nada Tío Y porque en el trailer Había un montón de cosas No sería el otro sitio El verde Sí tío Era el puto sitio verde La fundación Está aquí abajo Vamos a este ¿Dónde? Ah Vale Haces tu viaje Sí Este sitio está guapísimo Puede molar Puede ser el nuevo Diamond City Diamond City Tal cual Coño es que no era mucho pedir Que con tantos kilómetros Cuadrados de mapa Hubiera seres vivos Seres humanos Digo Ya Si quieres comerciar Pásate por donde Sani Si quieres comerciar Pásate por donde Sani Dice O sea Aquí hay un mercader Ya fijo Sí O sea Un mercader Medianamente decente Quiero decir Mira tal cual Guardia Estos muros No estaban alrededor Creo No 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 Guay Cuando aquí vinimos Había Alcinaos a saco A romper los cojones Sani aquí está Qué raro que sea un robot Qué raro Compre donde Sani Ah vale Esta es tu Hay dos Que se llaman Sani Joder Qué cojones Igual es un modelo De Sí Lanzarada es automático Esto Que este arma La había ya Si Lanzarada es automático Pues no sé No En el New Vegas Es muy raro Sí que hay Sí que hay Por eso es muy raro Yo no lo vi Porque no es un No es un arma útil Que digamos Porque pesan mucho Las granadas De hecho yo tenía una Nah tiene Tiene basura este Sí Un poco Caraculo Pero sí Pero bueno Malo O sea que no haya más Bueno ¿El señor atopo qué? La señora atopo está en Rusty Peak Podríamos ir Pero ya que estamos aquí Vamos a ver un poco más Que si no Malo será que no haya Un mercader Que digas Hostia Pues yo creo que es el mercader tocho ese Me están dando los lagazos Por aquí dentro Se llama la fundación Tendrán que fundar algo No ponerlo Mira por aquí hay un puesto de guardia Hostia que guapo Con el tren aquí Desde aquí vigilan todo Sí Eh mira Page office La oficina de page Venga aquí Pero ahí igual hay más movidas De misiones ¿Es así? ¿Y qué? Podríamos iniciar Bueno Así vamos a ir paso por paso Vamos a Rusty Peak Hablar con la mujer topo Y ya buscamos Mira Samuel Samuel Aquí americano O Samuel Tiene pinta de turista Tiene pinta de guiri O jugador de rugby No se tiene pinta de jugador De rugby Bueno vamos a A Rusty Peak Aquí Está aquí creo Aquí está el intercambio legendario ¿Dónde? Al hijo Aquí la está Mira que cabrona Me cago en Dios La madre que la parió Con lo cerca que la tenía del camp Y ahora se me va el quinto pino Rifle de combate Berserker Una resistencia al daño Más baja Aumenta el daño causado Hostias Si tienes poca resistencia al daño Vas desnudo Los disparos críticos en bats Causen 50% más de daño Más 250 resistencia al daño Mientras recargas Buah Se contradicen tío No sé Vale Me quedan 60 vales Pues me pillo Dos armas de resistencia legendarios De una estrella A ver que pasa Es verdad Lo de una estrella Al final compensaba más Porque lo que te interesa Es la habilidad principal Las otras siempre eran Más uno de resistencia Vampiro revolver de tubo O sea de puta madre Eso es bueno Ah no de tubo no tío Plasma pistola asesino O sea nadie a jugadores Es que es de chiste tío Revolver O sea pistola del 44 Nocturno Nocturno es asco tío Rifle de combate asesino Otra vez tío Es que que pasa con el asesino tío Guata Es que lo que tiene que ver Con multijugador Es como que no te tocará nada Loco Es que es lamentable tío Es puto lamentable tío Ahora te toco Su fusil de 10 milímetros Antiblindaje Y no era un 50% Ahora no era el objetivo Bueno Puede estar bien Pero tengo solo O sea Son balas de 10 milímetros Da igual Ya por ocasiones Será por legendarios Voy a probar Su fusil este de mierda Vale Encuentra el viaje Vale Dale Venga aquí Tío Sigue sin aprovechar los refugios ¿Cómo? Los refugios Están todos cerrados Parece que no les interese Macho Pues es una putada Porque podía hacer Algo muy guapo Más allá del que ya hicimos ¿Sabes? Sí, sí A raíz de refugio Puedes hacer historias guapas Mira Ahí hay sanguinario Sí Los decolladores Buah Estos están colgados ¿Dónde estás? Vente, vente, vente Los águilas de sangre Mira, aquí abajo Para estas cosas Igual que un día Tener algo con silenciador Algo sigiloso Pues yo más ruido No puedo hacerlo También te digo Menuda mierda De su fusil Tengo que ir Tengo que ir cuerpo a cuerpo O no a lo siguiente Hostia ¿Qué hace esto aquí? Estoy fijando Que tiene muchos estimulantes Los enemigos Sí Eso es bueno Mira, aquí tienes madera Borja Este va con bazooka, ¿no? Ah, no, no Es un rifle Y yo como mierda Me subo ahí Es que al final Voy a tener que pillarme Un rollo como El tuyo de saltar, tío Yo le compré Los sueros a la gente A los campamentos Tuve que apoquinar Pero ahora que puedes Ganar chapas Ojo Pues tengo que ver Si puedo Pierno de eso Si alguien vende Es la hostia práctica Por eso es para siempre, ¿no? A ver, tienes que hacerte La build de mutante También Lo de genes abitonados Como se llame, ¿no? Porque tiene desventajas Las mutaciones Y tienes que hacer La build para que Te perjudique Lo mínimo posible Las desventajas Ya, ya Entiendo Escucho unos disparos Chunguísimos Sí, es de este pavo ¿Pero qué tenía? A un guarda de plasma Creo que era de plasma Carcel de Rollins Espera, hay más enemigos Fuera Vamos a matar Me ponen Entrar individualmente Solo ¿Me haces líder Y pruebas de entrar conmigo? Sí, espera Joder Estoy cayendo En cuanto al tabulador Ya me haces líder Creo Eliminar amigo Vale, soy líder Entrar como líder ¿Puedes venir conmigo? Sí, espera un momento Claro, es que esto pone Misión individual inactiva Es como si no lo hiciera Esto sí que es un fallo Muy grave Lo de que tengas que ir uno Tú solo Porque jode todo Hostia, que raro ¿No? El fulano tiene pensado hablar Mira, aquí está Aquí dentro Ah, tú lo ves ya Estás dentro Sí ¿Y qué cojones hay que hacer aquí? Sacarlo ¿Cómo? O sea, ya sé que hay que sacarlo Pero no tenemos la llave Joder, hay que hablar Pero puedo hablar con él No puedes hablar con él Sí, tío ¿Cómo no vas a poder hablar? Interactuar Aquí está Joder, no me he dado la opción El tío está caradísimo, ¿eh? Debes estar deprisa Pero ten cuidado No hablan demasiado Así, me gusta La llave tiene que andar por aquí cerca Probablemente esté en la sala donde Ten cuidado Qué raro La llave estará en la sala donde duro el jefe Qué raro Está muertísimo el jefe Ah, pues Cabrón, pero no vas a spoiler todo el rato, tío No Si nos lo cargamos, Borja ¿Entramos a tiros? ¿Cómo que spoiler si entramos a tiros, Borja? Pero igual el jefe está en otra zona, tío ¿Sabe Dios? No, está aquí a dos pasos Yo no me lo cargué al jefe, ¿eh? Lo cargaría yo De hecho, hay enemigos, ¿eh? Están todos aquí respawneados Ahora sí Cogí la S y empezaron a aparecer Borja, dime qué va a ser esto Ven aquí No, ya nada Desapareció Hostios, loco Me están corteando, ¿eh? Eh, un perro Hostia Hay que ir arriba Sí Yo ya la cogí, ¿eh? Yo no Me cago en Aquí está la llave Eh, y una Y una cinta Aleluya La abrí Eh, respawnaron de nuevo aquí, tío Va, yo me estoy curteando fuera, chaval A hostias También te digo Me están metiendo de lo lindo, ¿eh? También te digo Parezco estúpido, macho Tengo un puto HD Pero en aquí no lo estoy usando Mira, me cago Está en la puta madre Hostia Eh, luego puedes extorsionar al tipo Eh, loco Estoy colgado Puto perro Venga, hombre Caba por culo el perro Esto es un poco mierda Lo de tener que ir uno por uno Es bastante mierda No sé cómo pudieron tomar esa decisión Pero bueno Lo voy a preguntar A ver, si es solo para conversaciones En sitios pequeños No es afa Pero cuando es así A lo grande Con combate y todo Claro, o sea Eso es una movida, tío Yo me entro ahora, eh Que me respawnaron todos, tío Aunque ahora que lo pienso Ayer cuando tú entraste en el campamento de buenas Y yo lo mataba todo Pude hablar con el líder Y extorsionarlo Pese a estar contigo, ¿sabes? Yo también lo extorsioné Pero tú eras el líder Y entraste de forma individual Ya Al final entrar como forma individual Es entrar como líder al final O sea, lo único que te pierdes Es la conversación Pero si hablas tú solo Cuando ya acabó el otro de hablar Igual puedes hacerlo No sé, la próxima voy a probar Vale, hay que coger Recuperar las pertenencias Que están en el quinto pino Sí ¿Vas tú? Espera Estoy hablando con él Bien Yo los distraeré Mientras tú te largas ¿Tienes algún sitio Donde pueda quedarme? Me parece justo Hazme viaje rápido Porque aquí hay una localización Hostia, ¿se queda en el campo o qué? Es un listo Yo lo extorsioné Mándalo a tu Sí A mi campo, a mi campo, claro Sí Hostia, eso cunde, tío Eso mola Recuperar las pertenencias de Beckett Vale, bien Me está gustando, la verdad No tuviste un error ¿Eh? No tuviste un error con las chapas Sí, ponía más cero, ¿no? Sí Sí, ¿verdad? Yo miré y dije Hostia, que me acaba de joder todo el cabrón Sí, sí Hazme viaje rápido Podemos asaltar este campo de camino Ah, no Sí, es aquí Son las pertenencias Yo ya estoy, ven Fui andando Y está cerca ¿Dónde es? Venga, junto a mí Bueno, estoy así sin temas como un fallout Sí Por cierto, Peña, que preguntó en los comentarios En plan, dijo Bueno, ya se puede comprar, no sé qué Ya está, se arregló el juego Tal No, el juego no se arregló Pero Sí que cambia mucho con respecto a lo que era Pero así Yo esperaría unos meses a que esto esté más pulido A ver, es que realmente esto no es motivo de elogios Se puede perdonar Pero, o sea, si ellos quitan los NPCs Y luego los añaden un año y medio después No hay que aplaudirlo, tío Qué cojones O sea, es como si un ladrón te va a robar Luego te devuelve lo que te robó Y le dices Hostia, tío, eres un crack Joder, gracias Vean que te invito a cenar ¿No, tío? Para nosotros realmente es un alivio Pero es que debe de estar hecho esto ya desde el principio Claro, claro O sea, esto es un, bueno Mejoraron, pero Relaxa Y a ver Si conseguís el juego por 5 pavos Pues oye Por 5 pavos sí que puedes rentar Incluso 10 Más de 10 10, 15 Yo creo que es el top Incluso 10 si estás muy, ¿sabes? 10, 15 Porque piensa que está todo Mira, ya pillé la mochila de Beckett Hay aquí una nota Tú sí que eres idiota Añade un suelo El tío está todo loco, chaval Está loquísimo Bueno, vamos a devolverle al don Beckett Se me está ocurriendo Mira, si hicieron esto Puede ser una locura La misión se llamaba Aliado ¿No será que hay a lo largo del mapa Una serie de misiones De gente Que se va a quedar en nuestro campo siempre? Puede ser, sí Un bar Una movida de lo que sea Ojo, ¿eh? Podría estar muy guapo Por eso aumentaron el espacio del campo Así de golpe No era casualidad Yo estaba al límite, tío Y de repente veo que me aumenta Y dije, hostia Hombre, si es así Puede ser un puntazo ¿Y dónde está el bar? A ver Ah, aliados Aquí está Te he metido ¿Qué puta mierda de bar es esto? Tío, es una barra Ya está Solo puedes tener un objeto De taller de aliado Colocado o almacenado En el campo a la vez Ah, solo puedes tener un aliado Ya, igual no con el bar Igual en un futuro Encontramos otra cosa Bueno, pero ya se irá viendo Bueno, no está mal el bar Solo, mira Así que recuerda Solo estarán disponibles Las misiones de tu aliado actual Haces misiones con él ahora Si quieres Mira, aliado Un águila vuela libre Ayuda a Beckett Para acceder a las misiones De un aliado distinto Desguaza el objeto De taller del aliado actual Que hayas colocado Luego podrás colocar El del nuevo aliado Y empezar a hacer sus misiones Vale Si desguazas ¿Entendiste? Si desguazas el bar de Beckett Pues entonces tienes la posibilidad De crear otro tipo de Yo que sé En vez de un bar Pues un Yo que sé Una tienda Algo de ¿Sabes? Entonces hacer misiones Con otro aliado Si te aburres del Beckett Pues Claro, podríamos ir cambiando En un futuro Claro Ayuda a Beckett Que me cago en la puta El pago este Es más inútil Le doy todo Y aún quiere que lo ayude Está en la piedra No sé por qué Todos se ponen en esta piedra Tío, mi campo Vale, esta misión La voy a dejar pendiente Para más tarde Esta ronda Me dice el pavo Esta ronda la pago yo Y me cobra Es un puto Igual lo mato ¿Sabes? Por lo que es gracioso Quiere que matemos A los águilas de sangre Sí, pero Con calma Vamos a hacer la del Cabeza de Saltron Que si no estamos Vale, pero espérate Que no me deja No Hacerlo Si que puedes Le voy a dar tabulador Le voy a dar tabulador Desactivala en el otro Ah, pero tú la iniciaste Sí La de matar los águilas Sí Vale, vale Pues activa yo también Espera Desactiva digo Desactiva, sí Pero la empezaste Me refiero Te aparece Activada O sea, la desactivaste Pero te aparecía Te aparecía Vale Sí, sí 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 Veo que te las das De vidente Si quieres saber Qué he hecho Te he matado a gente ¿Vale? Bueno ¿Qué teníamos que hacer? Encontrar el cuerpo De De la surmana Esta ¿No? Espera, espera Vale Voy el refugio 76 Viajo Vale, ya está Está aquí Acopla el transmisor Vente, vente Sí ¿Te acuerdas que aquí Tuvimos una pelea tremenda Contra supermutantes? En los primeros capítulos No me acuerdo Fue la primera guerra grande Que tuvimos Focándonos en la moscada Para armar a los barrios aquí Sí, que aquí arriba Entro como líder del grupo ¿Vale? Sí Sí Ya está Vente Que ya entré Tío, pues yo estaba buscando la puerta Claro, aquí abajo Esta mierda era una puerta, en serio Con toda la porquería delante Skinner Hostia Seymour El director Skinner Tenemos aquí Otro fantasma No puedo darle la paz Que ansía Espíritu Hostia Cómo se lo montó aquí El ¿Cómo puedo ser de ayuda? Lo sabía Como tales Todas nuestras máquinas Ya están apalabradas Ojalá lo hubiera dicho antes Qué fácil Qué fácil, loco Estas misiones Siendo nivel bajo Tienen que ser más complicadas Por tema que no puedes persuadirlos tanto Ni, ¿sabes? ¿Cómo? Debo pedirle que se abstenga De tocar la mercancía Que estas misiones Que siendo nivel bajo No Pueden ser tan sencillas ¿Sabes? Ya Pero es aquí arriba, ¿no? ¿Cómo coño subo? Abriendo la puerta ¿Con ganzúa? No sé No Es que igual a lío, ¿eh? Creo que es como si lo estuviera robando Perdone La entrada a la sala de Silviones Solo para clientes Ya no me ponen la opción de buscar En los botes de primeros auxilios ¿Me cambiaron la habilidad o qué? Puede ser Si es así Cambio todo Hay unas cosas interesantes, ¿eh, Borja? Estoy entrando por unas puertas Usando ganzúa Tú me fuiste arriba Yo fui con... Puedes poner tarjeta en medio de la ganzúa Ya está Me estica el cuerpo Está aquí A comprar transmisor Ahí también me ha costado encontrar Vuelve al Wayward, ¿vale? Pero yo no estoy buscando cosas Eh, sí, pero... Eh... Sube con la ganzúa Abriendo puertas Sube arriba ¿Dónde está el pavo? Pues vete por detrás de él Y sube por arriba Vale Estaba ahí, pero fui abriendo las de abajo Vale, pues voy para el Wayward ya Opcional La acopla el transmisor El transmisor de sol A un robot en perfecto estado Pero... No... ¿Sigues ahí aún, no? Sí Vale, yo estoy hablando con Lucas Es que fuiste en la llama ¡Mima, mima! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Para, para Que están disparándose las torretas Bueno Supongo que ha encontrado algo Que funcionará para alguien Con mi encanto Una, que liada, chaval Empezaron a dispararse un montón de torretas No sé qué cojones hice Eso es lo que me gusta oír En serio, gracias por... Es cierto Te has dejado la piel ayudándonos Pero... Eso significa Crane ¿Me escuchas? ¿Qué aviso de que no puedo garantizar Que te vaya a gustar? Estás muy callado Estás escuchando diálogo Sí Hostia Casi le disparo sin querer Tío, estás siempre como... Loco, es que flipas, tío Le voy a dar para adelante Clico para que se... Para que... Adelantar el diálogo Y justo se corta el diálogo Entonces le disparo, tío Me dio trago de la duquesa Radaway Y demás movidas Empezó ya la misión Del escurridizo crane Vale, puede ser un gran momento Para cortar Llegamos una hora Espere que voy Sí, sí Hazlo tú Y cortamos De nada, lo pesa Muestra... ¡Hostia! ¿Qué cojones lo tiene aquí Al crane, chaval? ¿Qué? Ah Viva, chaval Viva Está en la mierda, loco Ya lo mirarás ahora No te quiero tampoco hacer A ver, voy a hacer la... Cómo ayudar al líder del equipo A ver qué pasa Si no salgo Y vuelvo a entrar No, no compensa No compensa, tío Qué asco No me deja avanzar, ¿sabes? Tengo que hacerlo por mi cuenta ¿Qué querías que hiciera con él? ¿Pon fin a su sufrimiento? Son asesinos, duquesa Poli, yo lo sabemos Pues eso fue un error Nefasto No recuerdo haber abierto Un debate Me das la razón ¿No? Merda Vale, Dani Decisión a tomar ¿A Crane lo matamos O no lo matamos? Es que yo no me acuerdo Ni quién era Crane Crane es el que hay que buscar El tipo Que nos da El tema del tesoro, ¿sabes? Depende, compensa Y Lo que pasa es que Es un calcinado Lo tienen En una especie de Ático Aquí arriba Atado Lo tiene atado Sí Dice El chico es la clave El chico es la clave Solo dice esas palabras En plan que está loco Es un calcinado Está tronado Y la duquesa dice De mantenerlo con vida Y el sol dice De matarlo De hecho lo está apuntando Como una pistola Entonces es Yo haría caso a la duquesa El sol se dejó capturar Es medio lerdo Le diría Sí, todavía hay una persona Ahí dentro Vale Exactamente Vale Como quieras Pero esa persona Es un puto peligro Y esas cosas Casi nos hicieron picadillo A polilla Está súper agresivo El sol este Sí Lo va a matar Lo mata igualmente No me hagas spoiler Que aún no estoy hablando Vale, vale Yo te lo digo Bueno, tú elige la opción De salvarlo La de arriba De toda la de duquesa Tú le diste a matarlo No, no A la de salvarlo Luego pregúntame A lo que le das Va Un poco lamentable Pero bueno Tengo un mapa y todo El tesoro está en la mina de Gauli Que se abre con una tarjeta de acceso La mina de Gauli Ahí es donde localizamos a los calcinados Rata traicionera ¿Significa que atrajo Creina esas malditas cosas aquí cuando encontró el alijo? Ya no hace falta que nos sintamos culpables Muy pronto Solomon Lo siento Vale Este alijo Intenté ir a verlo en persona Pero no llegué lejos Ya conoces íntimamente a Gauli Así que sospecho que eres quien tiene más oportunidades de echarle el guante a lo que haya allí Estas son mis condiciones Te dejaré quedarte con el mapa y la tarjeta de acceso Sin más Como recompensa por todo lo que has hecho por nosotros Pero necesito que me des tu palabra de que volverás E invitarás a una copa de vez en cuando Puedes apostarlo todo a que sí Vale, ya lo maté Yo al final Ah, tú Yo le dije a Sor que lo matara Le dijiste lo de la cura ¿Lo de la? Lo de que igual hay una cura No No Parece que cuando hagamos esto ya es como Que es como una parte de hecha de la historia principal Con estos personajes, digo Puede ser Vale, pues ahora tenemos la misión de encuentro el tesoro de Crane Bueno chavales, como veis Ya acabamos la misión que teníamos pendiente Y ahora tenemos la de encontrar el tesoro Que supongo que será la más interesante de todas El desenlace Así que nada Si os ha gustado el vídeo os habéis dado a like Dejad un comentario, lo que queráis Y nos vemos la próxima Chao, chao 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 Chao